Muy buenos días amigos de Unboxing Low Cost. Hoy vamos a presentaros este micrófono de la marca Tejelek. Se trata de un micrófono para cámaras reflex o cámara-cámaras de DSLR. Es un micrófono que hemos recibido de China, de la página de AliExpress. Por su aspecto exterior, la caja presenta muy buen aspecto, muy buen embalaje. Venía protegido por un film de plástico que hemos quitado anteriormente. Viene prácticamente todo en inglés, a excepción de la dirección del fabricante, el correo electrónico y su página web. Vamos a proceder a su unboxing para que veáis lo que nos incluye este envío. En primer lugar, una tarjeta en inglés, donde el fabricante nos agradece el haber contado con él para comprar este producto. Y al mismo tiempo, por su parte de atrás, viene un código BIDI, que luego veremos para qué sirve. Y una tarjeta de garantía, también con dos correos electrónicos sobre información de ventas e información de garantía. Nos incluye unas instrucciones, unas instrucciones bastante amplias. Por este lado aparecen en chino, donde se nos especifican las características. Y por este otro lado aparece en inglés, donde vemos también características, las partes, el funcionamiento y las características también de la batería que incluye. Bien, pues vamos a ver el micrófono propiamente dicho. Viene en este envoltorio de plástico, con otro agujerito aquí, donde en principio debería venir incluida la pila. Y bien, bueno, pues el micrófono, aparentemente, después de una ligera observación, vemos que tiene unas características bastante buenas. Está hecho en un plástico de bastante calidad. Viene con una esponja, con una espuma para proteger el sonido del aire y en su interior protegido con una rejilla metálica. También nos presenta este cable con un jack estéreo, que vemos las dos rayitas de color. Tiene una longitud lo suficientemente grande para poderlo enchufar en nuestro slot de sonido. Y bien, presenta este cuadradito, que entendemos que es para, en cualquier cámara, poderlo introducir en el puerto del flash y ajustarlo, efectivamente. Y al mismo tiempo presenta esta rosca, o esta hembra de rosca de cuarto de pulgada, para poder engancharlo en cualquier trípode que tenga esta rosca, que prácticamente son todos los que hay en el mercado. Si continuamos observándolo, vemos que tiene una sola tecla de encendido, con tres posiciones, posición de apagado, posición de encendido en 90 grados y posición de encendido en 120 grados, que son los ángulos de impacto del audio en nuestro micrófono. Y presenta en esta parte, esta tapita, que oculta una pila de tipo CR2 de 3 voltios, que nos incluye el aparato, no es de marca, pero tiene buen aspecto, viene protegida con un papelito, para poder eliminarlo, y que la pila empiece a funcionar, y con ello en el micrófono. Bueno, pues esto es el micrófono, en un vídeo próximo os enseñaremos cómo funciona. Un saludo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!